¡Hoy me he descargado 10 copias de Minecraft! Iremos desde copias muy malas hasta copias que podrían ser perfectamente lo original Vale, primer juego y se llama Mineclon Eh, no sé cómo va a ser, pero el nombre ya lo promete mucho Y ya estamos dentro y... Eh, vale, se ve un poco feo A ver, tampoco es tan mal del todo ¿Pero qué es ese sonido el roper bloque? Ay, no hay mobs o nada parecido Espérate, hay una cosa verde ahí Hola, hola También tenemos piedra al parecer ¿Y qué es eso? ¿Un creeper? ¿Un creeper zombie? Eh, si vas al toque, le voy a pegar Ah, no le puedo pegar, vale, 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 increíble Vamos a salir de este agujero, ahí está ¡Un agua, no! ¡Eh, eh, que viene, que viene, que viene! Ah, no, no venía a pegar Pero vienen hacia mí y luego no me pegan, es raro No puedo colocar bloques al parecer La espada no sé para qué sirve entonces ¡Y el mambo huye de mí, ven aquí, cobarde! ¿Qué? ¿Qué ha hecho? ¡Guau, eso es lava! ¡Lava, Dios! Eh, no me quemas, estoy encima de la lava ¿Qué? ¿Puedo romper la lava? Pues la puedo romper toda, así literalmente Y se queda sin lava, ¿no? Vale, ahí está Ojalá fuese tan fácil en el Minecraft normal Cuando llegas a cierto límite ya no puedo romper más Pero es la misma textura que la piedra, increíble ¡Ojo! ¿Qué es eso saltando? ¡Cerdos! ¡Vámonos! ¡Tenemos cerdos! ¡Hola, Juan Carlos! ¿No me he dejado pegarle? No, no, no hace nada tampoco Bueno, el juego es bastante malo Pero por lo menos tiene texturas, tiene mobs y tal Así que yo creo que le voy a dar un 3 de 10 Vale, ya estamos en el siguiente y se llama MarioCraft Eh, no tengo muchas esperanzas, pero vamos a ver A ver, lo primero es que estoy muy cerca de la pantalla Es demasiado cerca el foco Eh, vale, ¿y plantas? ¿Esto lo puedo romper? Eh, por lo menos puedo agarrar bloques en este y puedo colocarlos Sí, vámonos Y por ahí tenemos, ¿qué es eso? ¿Una palmera? Eh, no es muy cuadrada que se diga, la verdad ¿Romper la palmera? Eh, sí, tengo madera, vámonos Vale, no tenemos inventario, por lo cual me es un poco inútil Y los bloques desaparecen de madera Tenemos ahí un montón de Lucky Blocks, ¿o qué? ¿Qué es eso? Vamos a ver Vale, vamos a escalar así el árbol Y ahí están los Lucky Blocks, ¡vamos, rópelos! ¿Y qué hacen estos bloques? No hacen nada, tío Vale, este juego sí que es bastante malo Además está muy cerca el zoom y no hay mobs Y las cosas son bastante malas, no hay nada Voy a dar un 1 de 10 Vale, juego número 4 y se llama Cubis Y ahí vamos, llegamos a una nave espacial, ¿qué es esto? Esto no parece muy de Minecraft, ¿qué? Eh, se me ha dado vuelta la nave, ¿qué ha pasado? Para, 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 no, 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 estoy dentro de la tierra Vale, estoy aquí, no puedo bajar A ver, por lo menos los gráficos están bastante mejor Pero, ¿puedo entrar a este castillo si quiera? No lo parece Tenemos los propulsores así, vamos muy rápido, let's go Y me he vuelto a quedar dentro del mapa, increíble A ver, este es uno de los mapas, hay varios Así que vamos a ver otros antes de hacer una decisión Vale, este es el siguiente mapa de... ¿Eh? ¿Me han devorado el crack? Me parece un juego de saltos Esto no se parece al Minecraft, nada A ver, saltamos aquí Luego saltamos aquí, vale ¿Ahora dónde? Ah, supongo que aquí Ah, no se parece para nada al Minecraft, la verdad Vale, creo que tengo que llegar a esa isla de ahí Así que vamos a intentarlo Ahí está, salta, salta Vale, 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 vale Ya casi llegamos Al palo este, vamos Vale, ahora viene la roca Salto complicado Uy, casi caigo Para el siguiente salto Fácil, fácil Ahí estamos ¿Por qué solo este salto? Vale, ahí está Ahora no te caigas, let's go Me pasé el juego Vaya mapa más malo Literalmente nada más Por aquí está todo plano Es todo una ilusión Y que más como me ha ido el crack Pero si estaba a salvo En fin, no se parece mucho al Minecraft La verdad es bastante malo también Así que yo creo que le voy a dar un 5 de 10 Porque sabes qué Por lo menos me lo pasé bien volando con la nave Vale, ya estamos en el siguiente juego Y pone Craft Night Es un poco raro Vamos a poner mi nombre Y puedo seleccionar Tenemos a Aladín Que en realidad es Toad Un hacker que es anónimo Bobicraft Mario Este es Agüita Pero con una aleatoria Vamos a hacer Cristiano Ronaldo Va a ser Cristiano Ronaldo Y me imagino que es por el nombre de Craft Night Esto es como Fortnite Y Minecraft, ¿no? Veamos, veamos Esto es como un mundo Sí, puedo poner paredes A ver, vamos a recoger materiales Ahí está Y no sé construir O por lo menos no hay botón de construcción Eh, otro jugador Le voy a disparar Vamos, vamos, vamos Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Vamos, lo boté, lo boté Vale, me robo tu arma Me robo tu arma Y tiene... No sé qué es esto Uy, esto es color amarillo Esto es legendario, ¿no? Ahora, a ver, a ver Ahora, a ver, a ver Que me encuentre con alguien Ve a alguien Le voy a tirar eso Y... Un poco corto Vale, le disparo, le disparo, le disparo Le tiro un montón, le tiro un montón Vale, no le he dado ni una Pero vamos a por él Vamos a por él Vale, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Está bien, aquí, ven aquí, ven aquí Matamos al Rey Matamos al Rey Vamos Vale, vamos a ver Aquí no hay nada No hay armas de momento Oh, ahí hay un tío, ahí hay un tío ¿Cómo lo maté? Ah, no, lo mató este tío de aquí Vamos, vamos a por él, vamos a por él Lo vi, lo vi, lo vi Por aquí, es rojo, es rojo, es rojo Ahí está Aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Para, dispara, dispara Vamos, lo boté Vamos a crashear Pero no pasa nada Si consigo tres kills Me declaro ganador de este juego Vale, vamos a buscar más gente Entonces necesito una kill más Ahí está, ahí está El de rojo, el de rojo Aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Mátalo, 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 mátalo No huyes, no huyes de mí No huyes de mí Maldito, no huyes de mí No, me mató el de atrás Es por culpa de la skin, seguro Vamos a... Ah, no me deja cambiar de skin Vale Vale, ahí está el que me mató Lo acabo de ver pasar por ese ponte ahí arriba Oh, he visto que era uno Vale, con cuidado Ahí está Deadpool, ahí está Deadpool Vamos con cuidado a por él Entonces... Eh, no sé dónde está Eh, lo he visto, lo he visto, lo he visto ¿Dónde está, dónde está, dónde está, dónde está? En cuanto lo vea lo baleamos En cuanto lo vea lo baleamos Cuidado, asómate Ahí hay uno, ahí hay uno Ven aquí, ven aquí, ven aquí Que con encima tuya Vámonos, vámonos, vámonos Déjame matarte Y lo maté, vámonos Yo me pindigo Porque si recargo simplemente desaparezco el mapa Así que tengo que hacerlo así La verdad es un juego un poco raro La verdad Los controles son un poco raros Pero me gusta la temática Y creo que es bastante divertido Y encima para ser de navegador no está mal Le doy un 7 de 10 Porque la verdad es que es buen juego Eso sí, vamos a matar a este primero Que me intento matar Y lo he matado Soy buenísimo en este juego Ya está Vale, nuestro siguiente juego es este Se llama Blood Warriors Después de como 3 minutos de tutorial Aquí estamos Y parece que están hablando Y a esperar a que acaben de hablar Vale, después de como otro minuto entero de conversación Ya estamos Y me han pedido que robo una tienda Así que veamos ¿Qué coche queremos? Yo creo que el Ferrari Vámonos Ah, no me deja este ¿Tengo que usar este? No, bueno, no pasa nada Vamos a la tienda y vamos Dios, este coche Epa, epa, epa Yo no tengo el carnet de conducir Pero creo que así no funciona un coche ¿Qué le pasa? Se va del agua al lado ¿Cómo no vuelve a esta cosa? No, cuidado Vale, me he estrellado El coche sigue intacto, increíble Y he roto una farola sin querer Vale, vale ¿Por dónde vamos? No, no, no Vale, no ha pasado nada Vale, se ha caído la señora No pasa nada Nosotros vamos a ir a la tienda Que me pone que está por esta dirección Así que vamos a atajar Y si no me equivoco La tienda debería estar justo aquí Epa, epa, epa Sí, ahí está Es la tool store esa Vamos ahí He roto otra farola Aparcamos el coche Ahí está Y ya estamos en la tienda Vale Vale, aquí estamos Me han puesto esta vista No sé manejar el coche Vale, ya está Y estamos aquí Food store Roba la tienda Vale, podemos robar el arma Vale, no sé qué tengo que hacer Press, eh, tu open cash Eh, eh No, 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 no No tengo arma, no tengo arma No tengo arma Va, ¿cómo te pego? No, no, corre, 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 corre No falle un solo disparo Es buenísimo Corre, 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 corre Este coche es invencible Le acabo de pegar contra una farola Y no le pasa nada Vale, ¿sabes qué? Vamos a acelerar el coche Acelera, acelera, acelera Ya sale humo negro del coche Vale, pero acelera Contra el muro, contra el muro Contra el muro, contra el muro Contra el muro, contra el muro Allá vamos ¿Cómo sigue bien este coche? ¿Sabes qué? Este muro es sólido Contra este seguro que se rompe el coche Ya no, ¡cuida, señor! Le da igual Acaba de estrellarse un coche delante suyo Y sigue para adelante Increíble Y esta señora lo mismo Vale, voy a meter mucha velocidad Y lo voy a estrellar Contra lo primero que vea Vale, vale, vale Contra la palmera Ahí está, dale Y... ¡Eh! Está ardiendo mi coche ¿Qué le pasa? No, mi coche se ha hundido en el suelo No ¡Ah! Explotó mi coche, maldición Vosotros no habéis visto nada Vale Exacto Tú no has visto nada Esto de ahí atrás No es fuego Puedo ponerme encima del policía Y le da igual Increíble Vale, tengo que admitir No he visto juegos mejores Pero para ser una copia del Minecraft Yo creo que está bastante bien Pero sí, este juego me ha costado un dólar Así que he tenido que pagarlo Bueno, yo creo que le voy a dar un 5 Espérate, tengo un arma ¿Cómo lo acojo? Bueno, no sé cómo sacarme el arma del pantalón ¿Sabes qué? Da igual Vamos al siguiente juego Vale, esta es nuestra siguiente copia Y tenemos un montón de skins para seleccionar Pero como se puede añadir un skin Voy a añadir la mía Ahí está La tenemos Y nos vamos a poner el nombre Joeles Es como el Minecraft de verdad Podemos jugar a Hypixel Hypixel.net Vamos a ver Y no me deja Así que podemos entrar a Vanilla Craft Y ya estamos dentro Y es como el Minecraft esto Dios mío A ver, se nota que no es el Minecraft Porque va un poco trucho Pero está bastante bien A ver, ¿puedo romper esto? Y no, me deja Es como si fuese un server Vamos a entrar a Factions Y Dios Es como el Minecraft Laguea un poco Pues mira, ya está chat Vamos a decir hola Mira, funciona perfectamente Pues aquí hierro Voy a agarrar hierro No me deja, vale Oye, pues yo no sabía que existía esto Así Vamos a pasar Ahí estamos Espérate Esto es PvP Vamos a pegarle Vamos a pegarle Es el PvP viejo ¿Qué? ¿Qué? No, espérate Está hackeando Imagina, nada Es que soy muy mal en esta versión ¿Eh? Hasta el zoom es raro Vale, por aquí voy al mundo original Ahí hay una cueva Me voy a matar Ah, no hay daño De caída Eh, eh, eh No, 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 no Me quiero pegar, me quiero pegar Ah, vale Este es Pana Este es Pana Este es Pana Vale, vamos a ver Seguimos al Pana ¿Y ha desaparecido el Pana? Ah, no está ahí Es como el Minecraft Pero versión rara Esto sí, está un poco muy lagueado Y tiene un montón de mensajes Bueno, a ver Para estar jugando desde navegador Yo creo que está bastante bien A ver, va bastante lagueado Y no es como el Minecraft original De hecho es una versión muy antigua En la versión 1.8.8 Y en el Minecraft de verdad Vamos por la 1.20 casi Así que está bastante desactualizado Pero es una buena opción Si no has comprado el Minecraft O si no puedes pagarlo Así que le voy a dar un 8 de 10 Porque está bastante bien Y tiene respawn Y tiene pantalla de título y todo Eso sí, no es single player Vale, este cuanto a jugar Es Bedwar Si estamos en Roblox Porque es el Roblox de Bedwar Es Bedwar normal Es divertido Tal, vamos a ver como es este Vale, vamos a jugar uno solo Vamos a ver como es Por cierto, si me queréis seguir Aquí está mi perfil de Roblox Si quieres que suba videos de Roblox Suscríbete Eh, vale, estoy en un mapa Y tengo una espada Y la partida comienza en 7 segundos Eh, vale No sé que he seleccionado Porque tengo Kingsgrass Y ojo, estamos en el Bedwar Vámonos Vale, tengo hierro Perfecto Y tengo un pico Vale, si hablo contigo Tú me das, vale Me da lana Vale, ahí está Compramos más lana Vale, vamos a ver como se pone esta cosa ahora Eh, vale Ah, es bastante fácil Ahí está Cubrimos nuestra cama Para que no nos la rompan Vale, en primera persona Es mucho más cómodo este juego Vale, perfecto Pues vamos a intentar ir a por este hombre Porque creo que no se entera de nada Vale, es como en el Minecraft Bedrock Vas colocando los bloques así Vale, pero no se entera de nada Que te estoy viniendo por detrás, tío Que te estoy viniendo por detrás ¿Cómo se rompe? ¿Cómo se rompe? Ahí está, ahí está Eh, me pega, me pega Me pega Muere, muere, muere Lo maté, lo maté Vamos, rompen la cama yo Rompen la cama Le tengo la cama Le tengo la cama Ven aquí, ven aquí, ven aquí Vamos, vamos, vamos Ah, no, me mató Vale, pero hemos roto su cama Así que vamos a por él Ven aquí Eh, eh, eh Que me dispara, que me dispara Que manco que eres Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Lo tiramos, lo tiramos Lo tiré, vámonos Vámonos una kill Y no sé ni jugar Increíble Eh, eh, me está viniendo este Se ha caído, increíble Eh, pues ahora voy ya por ti Por intentar matarme Ven aquí Oh, no, iba por los diamantes Pues me los voy a quedar yo Y encima te voy a romper la cama Ahora, ya vamos Ahí está el gracioso, ahí está el gracioso Ven aquí, ven aquí, ven aquí Vamos, 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 vamos Eh, eh, que he saltado mucho ¿Qué le pasa? Lo hemos matado, lo hemos matado ¿Sabes qué? Abortamos plan, abortamos plan Abortamos plan Corre, Joel Lo está siguiendo, ¿verdad? Vale, no me sigue Pues tengo todos los diamantes Let's go Eh, está viniendo por mí Está haciendo una torre ¿Qué? Vale, arco Arco y flechas Arco y flechas Arco y flechas Joel ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, para tirar flechas Es mucho más fácil que en el Minecraft Simplemente apuntas y disparas Vale, voy a pillar un pico bueno Y voy a ir por este tío Que es un pesado Mira, ahí está, ahí está Vamos a tirarle una flecha Eso, escóndete, escóndete Eh, me estoy intentando tirar flechas Maldito Eh, vale, vamos a comprar El pico, dijimos, ¿no? Está esperando a que vayamos Vale, 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 vale No sé cuál era su intención aquí Si simplemente puedo hacer aquí Vamos, vamos, vamos Ven aquí, ven aquí, ven aquí Vamos, 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 vamos Lo matamos, lo matamos, lo matamos ¡No, me mato! ¿Qué? Me han comprado armaduras Es un poco fea, pero me sirve ¿Eh? ¿Le está atacando otro? ¿Qué? Vale, pues yo no me voy a meter Yo agarro mis diamantes Y me voy de aquí Yo los mira, los mira los ojos Lo mató, lo mató Probablemente no me debería de arreglar Porque ese tío sabe jugar Y yo soy el siguiente Ahí va, ahí va Creo que lo va a matar Vale, tengo que prepararme Porque si no yo soy el siguiente Que va a morir De hecho aquí viene Ven aquí, ven aquí, ven aquí Te crees muy fuerte, ¿eh? Te crees muy fuerte No, no voy a ir, no voy a ir Vale, mira esta técnica Mira esta técnica No funciona, no funciona, vale Vale, estamos ante un jugador experto De este juego Ahí está, ahí está Míralo, 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 míralo Cómo lo mató, míralo ¡No! Maldición, llueve Piesa algo, piesa algo Piesa algo, pie hierro, pie hierro Vale, 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 vale La tenemos, la tenemos, la tenemos Vale, ven aquí, ven aquí Ven aquí No, no He muerto, en serio ¿Qué es la intención de este tío ahora? ¿Matarme aún más veces? Sí, parece, parece ser Parece ser No, muere, muere, muere Corre, Joel Corre, es tu única esperanza No, corre Huye de aquí No, es para el otro lado Es para el otro lado Se me ha olvidado No, 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 no Vale, vale, es nuestra última oportunidad Tienes que huir de aquí, Joel Corre Corre, Joel Corre, te estás siguiendo Corre No, que me dispara, que me dispara No, 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 no Vamos, vamos, vamos Y de aquí no tengo salida No, 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 no Vámonos, bajo la 13 de 14 Adiós, hasta luego Ahí te quedas Adiós, pringao Adiós Ah, que me dispara otra vez Vale, si yo soy sincero Esto podría ir mucho peor, la verdad Vale, necesito hierro corriendo Para escapar de esta isla Vale, 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 vale Eh, compra, compra, compra Corre, corre, corre Vale, en cuanto veo que viene huyo De momento no Eh, no, no, te veo Vale, por ahí viene Vale, y tengo una estrategia clara No, no, parece venir Vale, creo que me está viendo ¿Qué hace? Me ha tirado una Me ha tirado una fire Vale, ¿sabes qué? Yo he le enfrentado a tus miedos Me voy a poner, let's go Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Te voy a matar, te voy a matar Vamos, 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 vamos No Ay, lo he intentado ¿Sabes qué? Está bastante bien este juego Le voy a dar un 8 de 10 Es bastante divertido Vale, este es el juego número 10 Mirad, es como es Minecraft Pero, ¿en 2D? Vale, aquí tenemos agua No me puedo meter Vale, pues vámonos por la puerta Ah, espérate Estamos en el primer piso ahora, ¿vale? ¿Qué es esto? Eh, ¿a qué? ¿Un cofre? Y tenemos un pico Vale, me lo voy a quedar Perfecto, ahora sí que nos podemos ir Vámonos Y estamos en un mundo de Minecraft Eh, un aldeano Hola, aldeano, aldeano, aldeano Me ha dicho que vaya a la cueva Está en inglés así que no os lo pongo Pero bueno, lo entendéis Aquí hay otro cofre en medio de la nada Y tiene una espada Vámonos Aquí tenemos otro aldeano Que es el granjero Y me dice que es literalmente Lo único que hace es farmear Vale, pues vamos a la cueva esa La tengo que encontrar todavía Oh, aquí está, aquí está Vamos, 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 vamos Y aquí estamos en la cueva Eh, eh, ¿por qué te mueves tan rápido? Dios, esta cueva es enorme Eh, un zombie Eh, se ha jugado al juego Vamos a atacar a zombie 1 Y le he hecho daño Vale, vale, estamos bien Vale, le voy a decir que ataca a zombie 1 Eh, eh, no, no, no Ataca a zombie 1 Y he muerto Ah, genial, he muerto Y me ha teletransportado aquí Increíble Vale, pues voy a entrar en la casa De este aldeano Ahí está ¡Oh, está el aldeano adentro! ¡Corre, Jell, corre! ¡Oh, un capibara! ¡Wow, este juego es increíble! Lo malo es que este juego Ha costado 12 dólares Es una copia del Minecraft Ah, no sabía que podía girar la cámara Y por aquí ya no hay más mapa Increíble, en fin Bueno, pues ya está Supongo que tengo que hacer la otra aquí, ¿no? Así que vamos a colocar la cámara Y que no hay más vídeos míos Tocó unos, dos, tres Y si te ha gustado mucho el vídeo ¡Suscríbete! ¡Adiós!